Por primera vez a Guatemala arribó uno de los cruceros del grupo Asamara Quest que ofrece visitar los puertos más importantes desde Costa Rica hasta Estados Unidos. La innovadora ruta mesoamericana es el resultado del esfuerzo de más de dos años en el que autoridades de turismo de los diferentes países centroamericanos realizaron con el objetivo de promover los destinos para atraer a este tipo de turistas. La ruta está conformada en el mismo punto de inicio por Puerto Calderas de Costa Rica para continuar por Punta Arenas en ese mismo país, San Juan del Sur en Nicaragua, Acajutla en El Salvador, Puerto Quetzal de Guatemala, Puerto Chapas y Huatulco, ambos en México, para finalizar en Los Ángeles, California. El primer viaje que realizó el crucero con un cupo de 710 pasajeros partió el pasado miércoles y arribó en aguas nacionales este domingo por la mañana. En esta ocasión, el ingenioso proyecto flotante llenó su cupo en capacidad de turistas. La Categoría de la Crucis Gracias.